En enero de 2013 llegaba a las librerías El guardián invisible, una novela de una autora entonces desconocida que sin embargo acogisteis con gran entusiasmo, el mismo que me prestasteis para Legado en los huesos. Hoy llega el final de la trilogía con Ofrenda a la tormenta y la emoción es la misma de aquel primer día y el deseo el mismo, que os guste.